¡Quieto ahí! ¡Venga, frente! ¡A izquierda alante, Manuel! ¡A izquierda alante! ¡Fuera! Un poquito más... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Quieta ahí, eh! ¡Aquita un poquito la derecha alante, un poquito nada más! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡A derecha alante, poquito! ¡Fuera! ¡Quieta ahí! ¡Cuidando siempre! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suave siempre! ¡Suave! Suave... No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Izquierda alante un poquito, Manuel. Izquierda alante un poquito, Manuel. Suave la Mesías, siempre suave con él. Suave. Para cantarle, poned. Izquierda alante, Manuel, cuando pueda. Izquierda alante, Manuel, un poco. Bueno, bueno. No deja de caminar con él, no deja de caminar. El alante, Paquito. El alante. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Bueno, bueno. Gracias.